Hola amigos de Menzig, estamos aquí en IFEMA en la décima edición de la Gamergy y hemos estado haciendo unas preguntillas a los fans, a los streamers, a los profesionales de los eSports y a los gamers. A ver qué nos cuentan. ¿Qué os ha parecido la Gamergy este año? Ha mejorado con respecto a las anteriores, en otros años, de hecho los stands mismos se notaba que estaban mucho mejor decorados y todo eso. A mí me ha gustado este año bastante más que otros años. Sí, la verdad que en todo momento había algo que hacer, tanto en cada stand como en el pabellón, como en el escenario, así que ha estado bastante bien este año. Yo además he venido a todas y esta sin duda es la mejor. Sí que ha habido otras que a lo mejor ha parecido que ha podido estar flojeando un poco, pero se nota que es la que las empresas han querido invertir más, tanto en stands de equipos como de afluencia de gente. Sin duda, la mejor de todas. Pues es la primera vez que vengo y a mí me ha encantado. Los escenarios de LOL y las finales, he flipado con ellos. Bueno, este año en algunos momentos bastante gente, otros menos, pero bueno, mucha diversidad en tema eventos, tema torneos. Ha estado bastante elegante, cuanto menos. Bien, yo creo que este año ha habido mucha más variedad de gente. Yo he saludado a mucha más gente que otros años y el evento un poquito más grande que el año pasado. Es la cuarta vez que vengo y la verdad que ha sido una Gamerdi bastante buena. Hombre, en el aspecto de Brawl Stars, que es el que nosotros competimos, pues la verdad que ha faltado un poquillo más de torneos. Pero sí, sobre todo, como ha comentado mi compañero, los escenarios de LOL, Clash Royale, las finales, la verdad que con todo el público y todo eso se vive demasiado bien. Está muy chulo. Este año ha estado bastante bien. A nosotros nos ha gustado mucho. Aparte, nosotros somos diseñadores de videojuegos y la parte de los eSports y demás, por estar haciendo multijugador, nos ha llamado también mucho la atención para ver cómo podemos incorporar todo lo que hemos aprendido o hemos conocido hoy a nuestro juego. Los eSports, pues como habéis dicho, están creciendo mucho. ¿Cuál creéis que va a ser la tendencia? ¿Va a seguir yendo para arriba? Sí, yo creo que va a ser un sector que la bajada no creo que llegue pronto y no sé si va a llegar siquiera. No, no, va a seguir yendo para arriba. Además, con todos los juegos nuevos que están sacando competitivos, esto ya se va para el cielo, ya verás. Pues puede ser porque las empresas están apostando muy fuerte y, por ejemplo, Supercell está apostando por Brawl Stars y los premios a ganar son muy grandes. Sin duda, hay muchas empresas apostando por ellos, el público cada vez está en aumento porque hay nuevas, tanto imágenes, nuevo público que lo descubre de hostia, qué es esto, no sé qué. Y sin duda, aún le ha quedado mucho por crecer. ¿Por qué crees que está comiéndose, digamos, el mundo gamer al público? ¿Por qué está ganando cada vez más? A ver, no lo sé, pero supongo que las nuevas generaciones, los deportes electrónicos, igual que están los deportes normales y hay jugadores de fútbol y hay gente que le gusta ver el fútbol, también hay gente que juega y hay gente que le gusta ver jugar a otro y cómo compite, su habilidad, los chavales jóvenes, las nuevas tecnologías. Entonces, a mí mi madre me decía todo el día, sal de casa, sal de casa, y luego me decía, vuelva a casa, vuelva a casa, ¿sabes? Era todo como muy raro. Ya los chavales están encerrados en sus casas jugando y como que deberían de salir a hacer deporte del físico, pero como que estarán más en auge todos los electrónicos. Se ve toda la gente, todo el público, la gente, las visualizaciones, sobre todo en redes sociales, que es lo que más se mueve el tema de los e-sports. Yo creo que el tema económico también influye mucho para llegar a ser más alto el nivel. Mucha gente, esto de los gamers, lo ven un poco, tiene todavía un estigma de eso, son gente que se encierra, tal. ¿Qué le dirías para convencerles de que esto es lo mejor, esto mola? Que no nos juzguen tan al principio, que conozcan un poco lo que vienen a ser siendo los videojuegos, que nos den un chance a conocernos un poco, que es muy divertido y que cada uno tiene su hobby. Que exactamente, los videojuegos al final son para divertirse. Si yo creo que se meten, le va a gustar muchísimo y además Gamergy es una zona en la cual no es nada problemática, muy sociable y es lo mejor que se puede vivir si estás metido en los e-sports. ¿Y qué nos recomiendas para llegar a ser un gamer decente? No lo sé, la verdad no lo sé. Sobre todo que hagas lo que a ti te mola, que te guste, y si lo disfrutas y las cosas llegan, pues genial. ¿Qué le diríais a alguien que está dudando si venir a la Gamergy o no? No sé qué cojones estás haciendo que no estás aquí. Si quieres conocer a alguien y de verdad te importa la comunidad, ven, no te lo pienses. La industria es muy grande y aquí vas a aprender y vas a conocer a muchísima gente. La comunidad gamer tiene que seguir avanzando y si no vienes no se puede. Que se pase, por lo menos la experiencia de vivir, o sea, de verlo, de pasar un rato con gente que a lo mejor conoces solo de internet y aquí los desvirtualizas. Les pones cara. Exacto. Sin duda es una experiencia que vale la pena por lo menos una vez. Luego ya vienes y dices, pues a mí el evento me agobia, no me gusta, bueno, estupendo, pero mínimo una vez tienes que venir, seguro. Ya sabéis, apuntadlo.